Yo le doy Para salvar a la mujer que ama, un hombre lo arriesga todo Hola, soy Alberto Chuk y hoy vamos a ver por fin Deadpool y Wolverine El esperado ingreso de Deadpool y Wolverine al universo cinematográfico de Marvel Bienvenidos Ah, Deadpool y Wolverine Para empezar un poco de contexto, ¿quiénes son Deadpool y quién es Wolverine? Ambos son dos personajes de Marvel que son muy queridos por los fans Pero que no aparecían en el canon del MCU Sencillamente por una cuestión legal Los derechos clínicos de los personajes pertenecían a Fox Sin embargo, hace 2018 Disney compró finalmente los estudios Fox Y con ello recuperó los derechos que pertenecen a Marvel De modo que ya pudieron integrarse Sin embargo, su integración no ha sido inmediata La compra fue en 2018, estamos en 2024 Así que tuvieron que pasar 6 años para que finalmente pudiéramos ver a estos personajes Integrarse a toda la serie de películas Bueno, Deadpool y Wolverine son dos personajes Los personajes con gran habilidad para pelear Ambos tienen poderes regenerativos Son solitarios, son gruñones, son muy mal hablados Las anteriores películas de Deadpool, Deadpool 1, Deadpool 2 Les fue muy bien en taquilla Muy bien en la crítica Llamaron muchísimo la atención Ambas películas tienen una calificación en Dota y Tomitos por arriba del 80% En taquilla ambas recaudaron más de 700 millones de dólares Con presupuestos relativamente bajos La primera anduvo por ahí de los 58 millones La segunda 100 millones Así que un gran negocio Para esta tercera cinta El presupuesto se ha disparado 200 millones es la cifra que se maneja Y se espera que sea un éxito Que quizá incluso llegue al billón de dólares de recaudación O un poco más quizá No sería la primera película de Marvel en lograrlo Pero sí quizá una de las primeras sería la segunda Con clasificación C en lograrlo Porque no hay que olvidar que Deadpool y Wolverine Es una cinta en clasificación C Aunque sea de superhéroes y en apariencia para adolescentes No, es una película para adultos Otra cosa que esta película tiene una gran presión encima Ya que el MCU ha tenido últimamente muchas fallas Sus películas y sus series no han gustado del todo No ha tenido el éxito que se esperan Y por eso cuando se anunció que Deadpool y Wolverine iba a llegar Muchísima gente puso los ojos sobre ella Se espera que esta cinta sea por fin el renacimiento Del universo cinematográfico de Marvel Y que todo vuelva a la normalidad A esas películas que causaban emoción Que causaban expectativa Que daba gusto verlas La cinta es dirigida por Sean Levy Es protagonista por Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Emma Corden Y varios actores que regresan de películas anteriores ¿De qué trata Deadpool y Wolverine? La cinta en su trama principal tenemos que Deadpool vive tranquilamente semi-retirado Ya no se dedica a eso de superhéroe Sin embargo, un buen día Y es reclutado por la TBA, la Time Variance Authority Una agencia, digamos como interdimensional Que se dedica a cuidar la línea del tiempo de todo el multiverso Lo reclutan porque el universo donde vive Deadpool se va a acabar Y consideran que él es un personaje muy especial Que merece ser salvado y que los puede ayudar en su misión El problema es que Deadpool, bueno, él cree que va a salvar a su universo Pero no es así Tratando de salvar a su mundo Viaja por todo el multiverso en busca de un Wolverine que lo ayude Conoce a un montón de Wolverines Hasta que finalmente recluta a uno Que resulta ser no precisamente el mejor De hecho es el peor de todos Según la TBA No obstante, estos dos personajes se unen Viajan o más bien son enviados al vacío Que es una especie de cárcel de Islas Marías Donde la TBA manda a todos los desechos de todos los multiversos Ellos deben escapar de ahí para regresar al universo de Deadpool Y tratar de salvarlo Y quizá recomponer el universo también de Wolverine y todos los demás Y de paso al MC La crítica hasta el momento le ha tratado bastante bien Les decía que las anteriores películas de Deadpool Tienen 80%, más de 80% de aceptación en Rotten Tomatoes Esta por lo menos hasta ayer en la noche le daban 81% El público le da 97%, casi el 100% A la gente le ha encantado En IMDB le da 8.3% Y la película, híjole, la verdad es que es muy divertida Es muy ágil, está muy bien hecha Las escenas de acción son espectaculares Sangrientas como es la característica de Deadpool Los chistes funcionan muy bien Es una película con muchísimo amor Obviamente muchísimas referencias a todo el MCU Y cosas un tanto fuera del MCU, fuera de cámara Porque si bien refieren a muchas acciones que pasaron en películas anteriores Se refieren también a todos los problemas que ha pasado Disney A todos los problemas que ha pasado Marvel por detrás de cámaras La película tiene la gran virtud de que la historia principal No se ve afectada por todas las referencias Y por todos los games que aparecen por ahí Corre bastante bien De hecho, aunque es una película de superhéroes Traslapa varios géneros Es una película de superhéroes Es una comedia romántica también Es una cinta de acción Por momentos tiene drama y melodrama También podría ser una rom-com Una comedia romántica De hecho, aunque el fuerte de la cinta Es la acción y los chistes Y los sangrientos y el humor Las escenas de drama En que los personajes tienen que interiorizar sus traumas Están muy bien logradas Hugh Jackman es un gran actor Por encima de toda su carrera como héroe de acción Es un gran actor que sabe conmover Y Ryan Reynolds no se queda detrás Debajo de toda esa apariencia de galán y de héroe de acción Hay un actor bastante solvente y competente Otra cosa, los cameos Algo que toda la gente estaba esperando alrededor de esta película Sí, hay bastantes Se hablaba de que eran 60 No, no son 60 Son muchos menos que eso Pero sí, hay bastantes cameos Tanto de personajes como de actores Hay personajes que aparecen Pero también hay actores que interpretan a personajes Y lo interesante es ver a estos actores Algunos ya se esperaban Se especulaba mucho que aparecerían Hay otros que resultan muy sorprendentes No esperaba que aparecieran ahí Y bueno, no se los voy a spoilear Para que lo vean y lo disfruten En particular hay dos que a mí me sorprendieron bastante No tenía idea de que iban a estar ahí Y la verdad me dio muchísimo gusto verlos ¿De qué manera esto va a afectar al MCU hacia adelante? Ya lo veremos Se puede dar lugar a especulaciones Puede ser que no afecte nada Pero es muy divertido verlos Deadpool y Wolverine es una gran película Que no importa si no han visto las anteriores No importa si no conocen tanto del MCU La película se sostiene por sí misma Es muy divertida Es sangrienta Pero corre muy bien Y se disfruta bastante Yo le doy cuatro chucks Ahora díganme ¿Están listos para ver el ingreso De Deadpool y Wolverine al MCU? ¿Creen que este sea Finalmente el regreso del MCU A su antigua forma De películas grandiosas Buenas, bonitas y caras? Déjenme su opinión en los comentarios Y nos vemos en la próxima Corte Y queda Bueno De todo el mundo Finalmente el regreso de Wolverine No, otra vez ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? Ay, no sé Por eso me he preguntado ¿Como 45?